Y pues ahora decimos que esto se evita, ¿ok? Comenzamos con la primera, grabando, tres, dos, cuando usted quiera. Bueno, conocí a Fabio Andrés a raíz de mi entrada a la Andy. En realidad, a pesar de tener una gran cantidad de amigos en común, no habíamos tenido la oportunidad de compartir, no habíamos tenido la oportunidad de departir. Me encontré con que Fabio Andrés no solamente fue vital en mi selección en la entrada a la organización, sino que adicionalmente fue mi gran apoyo durante estos dos años, durante los primeros dos años de mi presidencia y siendo el presidente de la Junta de Dirección Nacional. En realidad me enseñó una gran cantidad de cosas sobre la tradición de la entidad, sobre la tradición de la organización, sobre lo que esperaban los empresarios de la organización. Le estaré eternamente agradecido por su apoyo, le estaré eternamente agradecido por la forma como me permitió entrarme en este mundo de esta maravillosa organización. La verdad es que para mí Fabio Andrés no se retira, para mí Fabio Andrés pasa a las huestes de ser un amigo cercano que además espero que me acompañe en todas mis próximas labores en esta maravillosa organización.